¡Vamos, vamos ahí! ¡Vamos, vamos ahí! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Tengo la mañana! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Hola! ¡Tiene una rama! ¡Tiene una rama, madre! ¡Que eso consiste! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Con el alma que no resiste aquí! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Llorando desde el alma! ¡Bien! ¡Llorando desde el alma! ¡Vamos! mi corazón me duele, me duele tanto porque ya no puedo más, yo vivo triste y el corazón me duele, me duele tanto porque ya no puedo más. No hay en el mundo un ser que me consuele y que mitigue mi dolor de nada. Me duele, me duele tanto porque ya no puedo más, yo vivo triste y el corazón me duele tanto porque ya no puedo más, yo vivo triste y el corazón me duele tanto porque ya no puedo más. No hay en el mundo un ser que me duele tanto porque ya no puedo más, yo vivo triste y el corazón me duele tanto porque ya no puedo más, yo vivo triste y el corazón me duele tanto porque ya no puedo más. No hay en el mundo un ser que me duele tanto porque ya no puedo más, yo vivo triste y el corazón me duele tanto porque ya no puedo más, yo vivo triste y el corazón me duele tanto porque ya no puedo más. Un gusto estar en mi casa en el Centro Musical Hebreña, tengan todos ustedes muy buenas noches queridos amigos, siempre es un placer venir a nuestra casa. Hemos estado con mi hermana Sonia Valderrama la semana pasada en Piura, en Catacaos, disfrutando del calor de esa linda gente del norte, comiendo también unos buenos potajes, había muy buena comida siempre. SuTomano, conania guarda ahí, guarda ahí, guarda ahí, claro con созarabilidad, ya está. Él está con de chaco. Sobre todo ahí este Colorado que también estuvo ahí de sapo, también estuvo por allá. ¿De buen sapo? Sí, 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 sí. De sapo. Quería cobrar la entrada para los implanteños desde Verso Dimitres." Mirá lo que era. Para variar, para variar. ¿Todos los V negocios? Todos querían cobrar Cober. ¿ consideramos cosas felicesiales? Acá en el pronóstico. Bella noche, luminosa y placentera, la alondra no se arrulla con su canto. Bella noche, luminosa y placentera, la alondra no se arrulla con su canto. El ruiseñor, con su silbado sincero, y la hermosa luna con su planteado mando. El ruiseñor, con su silbado sincero, y la hermosa luna con su planteado mando. Después que raye la aurora, con fervor le abrazaremos. Beseándote, desde ahora, salud y dicha placentera. A mi hermano David tan querido, hoy he venido a cantarte. Tengo juntos, sus amigos, un abrazo le dan. Tengo juntos, sus amigos, un abrazo le dan. Me dan. Tengo juntos, sus amigos, un abrazo le dan. Un abrazo le dan. El paso del pasado es como retornar, retroceder hacia el ayer, casi olvidado, en la visión mental que forma la imaginación, veo mi vida inquieta, noche de bohemia, mi antigua ilusión. Tuve artísticos afanes, pulsé la guitarra, y encomplicidad con ella, me atrajo la barra, duele de una joven voz, de quien el barrio apreciara, fui trovador obligado, de la muchachana. Hoy me atrajo el invierno de miel armadura, con la ilusión perduda, pero envejece de entregarme el jimitero abatido, con los años disumidos, se ha llegado el olvido. ¡Oh! 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 Oh! ¡Oh! Oh! 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 a juzga hombre a villasol yo si que soy una sota pero de carta mayor para que me den pelota tengo un truco seductor de la chica delicia yo siempre soy primer amor y a la chelpa de 40 me parejo encantado yo si que soy una sota pero de carta mayor para que me den pelota tengo un truco seductor y a la chica delicia yo siempre soy primer amor y a la chelpa de 50 me parejo encantado si me dicen aquí me dicen allá pero es por hablar porque el amor no me puede empatar yo se que dirán tremendo a la crack y me dirán toda la vida porque siempre soy la pica tremendo a la lagartica y como nunca vacino tremendo cocodrilo alegría alegría y esas palmas y esas palmas vamos ahí vamos Lucho ahí ha traído el champán que atacamos o no ahí ahí eso tumbas tumbas ahí está en la cara ahí está en la cara aunque no crean dentro me en el amor soy tremendo a la lagartica pero a nadie le hago mal a la mamá y a la hija carreteo por igual la chivo la presidea y me buscan con furor porque soy aunque no crean el promedio del amor si me dicen aquí me dicen allá pero es por hablar porque el amor no me puede empatar yo se que dirán tremendo a la crack y me dirán toda la vida porque siempre soy la pica tremendo a la lagartica y como nunca vacilo tremendo cocodrilo si me dicen aquí me dicen allá un chino no te hagas rodear pero es por hablar porque el amor no me puede empatar yo se que dirán tremendo a la crack y me dirán toda la vida porque siempre soy la pica tremendo a la lagartica y como nunca vacilo tremendo cocodrilo que bonito que bonito que bonito esa es la vida que te gusta me toca ahí te das cuenta lo que hay tremendo cocodrilo tremendo a la lagartica siempre tomando pa no marearse a un que te llegue a caimán ya así es y tu ser divino mi cáncer mi amor ya no quiero liberarte para que desearlo que dichoso soy prisionero quiero ser prisionero eternamente en la cela de oro mi corazón sé que soy tu prisionero y encantado vivo en mi dulce prisión mis cadenas son tus brazos mi dulce divino mi cáncer de amor ya no quiero libertarme para que desearlo sin dichoso soy prisionero prisionero quiero ser prisionero eternamente en la cela de oro en tu corazón yo que siempre fui un bohemio a quien el destino lo deseo en la blancura de tu alma vuelve a la angustia que el mundo me dieron y así eterno prisionero y así eterno prisionero te daré mi vida y te daré mi amor y así eterno prisionero te daré mi vida y te daré mi amor mi amor que por verdadero alcanzo la gloria de tu corazón y así eterno prisionero y así eterno prisionero oigan para todas las cárceles aquí presentes y sus respectivos prisioneros todos los sacos largos todos los sacos largos que hay acá hay 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 arranque caen arranque caen han señalado a varios hay varios ahí no? en esa mesa hay varios creo no? no pueden decir nada tampoco porque no les cae en la casa se que soy se que soy tu prisionero y encantado vivo en mi dulce prisionero mis cadenas son tus brazos y tu ser divino mi cárcel de amor ya no quiero libertarme para que desearlo si mi diosos son prisionero quiero ser prisionero eternamente en la celda de oro mi corazón se que soy tu prisionero y encantado vivo en mi dulce prisionero mis cadenas son tus brazos y tu ser divino mi cárcel de amor ya no quiero libertarme para que desearlo si dichoso soy prisionero quiero ser prisionero eternamente en la celda de oro en tu corazón en tu corazón yo que siempre fui un sueño aquí en el destino que no lo deseo en la blancura de tu alma vuelve la angustia que el mundo te dio y así en el prisionero te la bendita entera de mi amor de amor que por verdadero alcanzo la gloria de tu corazón y así en el viento 진eno presionero llamo n ¡Uy, cuéntame, huy, cuéntame! ¡Soy el toro de carama! 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 Soy el toro Levanto tierra y las astas Levanto tierra y las astas Torito San, Torito San, Torito San Y me la brito en el robo Torito San, Torito San, Torito San Soy el toro de caramba Torito San, Torito San, Torito San Caramba del hombre viejo Torito San, Torito San, Torito San Caramba, paso el toro Torito San, Torito San Paso el toro de caramba Que maravilla Paso el toro de caramba Que maravilla Torito San, Torito San Torito San, Torito San Caramba de banderilla Torito San, Torito San Torito San, Torito San Torito San, Torito San, Torito San Torito San, Torito San Torito San, Torito San, Torito San Eso es, y las palmas Toma, 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 toma Eso, eso, ah Qué bonita plaza de Hachodonte Torea, Ángel Valdés Qué bonita plaza de Hachodonte Torea, Ángel Valdés Cuando mata su torito a la media vuelta yo algo a la pie Cuando mata su torito a la media vuelta yo algo a la pie Tío no no, tío no no, arrímamelo pa' acá Tío no no, tío no no, arrímamelo pa' allá A ver si mato ese toro, cómo mate a la nabés, Pachá A ver si mato ese toro, cómo mate a la nabés Más que a la nabés, Pachá a honrar Toma, 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 Toma Eso es, eso es Entra, Romario Palmero sube a la palma, o diga a la palmerita El calzoncillo me ajusta, es a comer a calor Por la zamba de la esquina, estoy caliente de amor El calzoncillo me ajusta, es a comer a calor Por la zamba de la esquina, estoy caliente de amor Cuando Víctor, Víctor viene, Víctor vino, Víctor va Víctor no sale a la calle porque le quieren pegar Cuando Víctor, Víctor viene, Víctor vino, Víctor va Víctor no sale a la calle porque le quieren A aquellos que le son, que no vencen ¡Más! 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 ¡Muchas gracias! Fuerte la palma, fuerte la palma para que era mi amigo Carlos Cantillo Obrado ¡Más! ¡Muchas gracias! Ven, a mi pobre cabalga Que te extraña Cuanto falta salir Ven, que te espera la mata Y la situación no hagan No da malo a decir Ven, amor Que te extraña Que te extraña Que te extraña Sin ti ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Sin ti ¡Muchas gracias! Sing the song, my Lord Si pasas por mi cabaña, donde llora la caña, con sus espíritus de amor Si no abrirán todas las llores, y darán sus olores, los naranjos de mi flor Bend my heart, bend my heart, bend my heart Bend my heart, bend my heart Sing me, my soul Sing the song for you Cable amor Que triste estoy Sentir Noí son Sing the song ¡Ay, Dios! ¡Vamos, ahí! ¡Otro! ¡Otro! ¡Ah! ¡Vamos, ahí! ¡Venidia, carlinhos! ¡Esta noche van a su señor! ¡Con turno! ¡Desde la tenés el operante! ¡Otro! ¡Cuando! ¡Rememoro cada instante! ¡No vamos en el momento en que viviera! ¡Con el alma iluminada! ¡Escolviendo en tu mirada! ¡El amor que había jugado para mí! ¡Aunque sea todo el destino! ¡Dividió nuestro camino! ¡La cruz ya no puede ser creer del sol! ¡Otro! ¡Aquí te ha sido cruel! ¡Que mi roca se llevó! ¡La maravillosa coñera! ¡Que me ilusión abrigó el calor! ¡Esta lenta de un cariño! ¡Que ha oído como un niño! ¡Le grita no esperé! ¡Que te fuiste mujer! ¡Como en un sueño con paz! ¡Llegando en todo mi ser! ¡Que me sirva verdina! ¡Soy espero! ¡Que las noches de un regreso! ¡Al sitio con tu beso! ¡Fue chispa del infierno! ¡Acai! ¡Acai! ¡Uno! ¡Acai! Y así, hermanos, así, así. Mi estrella, un mi tema que me anheló, me llevas por desconocido cielo. No te vente, no te robes la alegría, siente un flujo luminoso, mi existencia es un destrozo. Oh, querida, son tus ojos míos. No me dejes en la broma con tu dulce amor perfumar, como nadie me encontró roja y pasión. Válida, si no probó él, el miedo te se llevó, el más valioso coche él. Me inició el abrigo, el calor, el valente de los cariños. Que hablo como niño, porque a mí tanto esperé. Que te fuiste mujer, como en tu sueño jugué, me llame todo mi ser. Que te fuiste mujer, como en tu sueño jugué. Que te fuiste mujer, como en tu sueño jugué. Que te fuiste mujer, como en tu sueño. Te fuiste mujer, como en tu sueño jugué, me llame todo mi ser. Me llame todo este día. Que te fuiste mujer, como en tu sueño jugué. Y me llame todo mi su cama y vas a distant honor allí en tu sueño dynamo en tu sueños. Cuando era joven, no me olvidó Viviendo en un rancho, no nos vamos a buscar Mientras curraba un amor mío Y allí cantaba siempre un solzal La linda criolla de allí vivía Enamoraba de acá el solzal Llorando mucho, me lo decía Cuando tendremos un tío y un día Llorando mucho, me lo decía Cuando tendremos un tío y un día Más en su tiempo, cuando pasa Como las glorias que ayer soñé Y para la tierra, en mi casa Y entre los míos también marché Hasta mi vida, mi estrella No está perdido, no está ella Solo en el mundo quedaba yo No está perdido, no está ella Solo en el mundo quedaba yo Más en su tiempo, me lo decía 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 ¿Cuánto tendremos un nido igual? Llorando al mundo, me lo decida ¿Cuánto tendremos un nido igual? ¿Qué nos pasó el tiempo? ¿Cuánto pasas? Como las glorias que ayer soñé Camino a la tierra de fiel y raza Y entre los míos también parche Más allá un día, mi triste estrella Hasta mis viajes me encaminó No estaba el río, no estaba ella Solo en el mundo quedaba yo No estaba el río, no estaba el río Solo en el mundo quedaba yo No estaba el río, no estaba el río ¡Muchas gracias! ¡Vocada a su nombre! ¡Vocada a su nombre! ¡Vamos! ¡Vamos palmas señores! ¡Vamos! ¡Vamos palmas! ¡Vamos palmas! ¡Vamos palmas! ¡Vamos palmas! ¡Vamos palmas! Surdando, hermosa su heredera Cuando un oro blanco se divisa en el horizonte misterioso El corazón la reintestuoso por querer llegar A gozar de toda su textura, a facilidad y la criatura Que sus campos vellos sigan la fuerza para inspirar Camino por las cordilleras Surdando, hermosa su heredera Cuando un oro blanco se divisa en el horizonte misterioso El corazón la reintestuoso por querer llegar A gozar de toda su textura, a facilidad y la criatura Que sus campos vellos sigan la fuerza para inspirar Ay, sí Arrayando la gloria, me está amaneciendo Ay, lo blanco ha llorado, me voy despierta El destino verde va muy lejos, al son de mi sangre y mi espetal Para olvidarme las circunstancias y unigrando amor Los huesos de abril se están enfrentando Y mis ojos fuertes en un verde Con el alma quiero prometerte Que regresaré Dicho Cuando siento mi corazón emocionado Yo recuerdo a mi palo blanco Y a ti retorno Mi corazón retorna emocionado Arrayando la gloria along Dicho Marona Karama No 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 Camino por las cordilleras Su cantos hermosos de la deuda Cuanto mar o blanco se divisa En el horizonte misterioso El corazón abre y reposo Por querer llegar A gozar de toda su pesebra La facilidad que la mejora De sus campos bellos y galantes Para inspirar Camino por las cordilleras Su cantos hermosos de la deuda Cuanto mar o blanco se divisa En el horizonte misterioso El corazón abre y reposo Por querer llegar A gozar de toda su pesebra La facilidad que la mejora De sus campos bellos y galantes Para inspirar a lucir Marriendo la aurora No está amaneciendo A lo blanco ha llorado Me voy decidiendo El destino de mi destino El destino de la deuda El destino de la deuda Hacieron de mis ángeles En el pelo Para olvidar Para olvidar Nacifra Si mis ángeles Rufina Dígame a tu amor Cuando el sol de abril se está ocultando Y mis ojos no me hacen verte No me la quiero prometerte Que regresaré Ven a mi pobre cabalga Gente extraña Cuanto faltas aquí Ven, que te espera la mata Y las cosas no hablan No la mano van a sentir Ven, amor Qué triste estoy Sin ti My song Sing song My love Sing, my love Sing, my song Sing, my song Sing, my love ¡Gracias! 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 ¡Vamos ahí! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, carlitos! ¡Esta noche van a su señor! ¡Gracias! Nocturno, desde el ángel es el operante, cuando el don rememora cada instante Román, siente un momento en que viviera, con el alma iluminara Descubriendo en tu mirada, el amor que era un turno para mí Aunque sea todo el destino, que vivió en su camino, la cruz ya no fuera siempre en el lugar La solita ha sido cruel, que mi rota se llevó, tan valioso coñal, que me ilusión agregó al calor El maleta de un cariño, que ha habido como un niño, le gritando esperé Porque te fuiste mujer, como en un sueño con paz, llegando en todo mi ser En la ciudad verdina, ahora espero que las noches tu regreso, al sitio con tu beso, fue chispa del infierno Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Estrella, fútima que me anheló, te llevas por desconocido cielo. No detente, no derrobes la alegría, si tu flujo luminoso, mi existencia es un destrozo, oh querida son tus ojos míos. No me dejes en la broma con tu dulce amor perfumar, como nadie mismo que roja y pasión. No me dejes en la broma con tu dulce amor, mi existencia es un destrozo, oh querida son tus ojos, 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 oh querida son tus ojos. Mares son tus ojos, oh querida son tus ojos, oh querida son tus ojos, oh querida son tus ojos하세요. Muchas gracias. ¡Gracias! Cuando era joven, tocaba el ruido, vivía en un rancho de acción a buscar, mientras honraba un tabonino, y allí cantaba siempre a un solzar, la linda criolla de allí vivía, enamorada de aquel solzar. Llorando mucho, me lo decía, cuando tendremos un niño igual, llorando mucho, me lo decía, cuando tendremos un niño igual. ¡Gracias! 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 Y entre sus ramas tocaba un hilo y allí cantaba siempre un solzal. La linda criolla que allí vivía enamorada de aquel solzal. Llorando mucho, pero decida, cuando vendremos un niño igual. Llorando mucho, pero decida, cuando vendremos un niño igual. Si nos pasó el tiempo, cuando pasas como las glorias que ayer soñé. Y la tierra de quien gasta, y entre los míos también marché. Y más allá un día, mi triste estrella, a su amistad estar en camino. No estaba en río, no estaba en río, solo en el mundo que la bañó. No estaba en río, no estaba en río, solo en el mundo que la bañó. No estaba en río, no estaba en río, solo en el mundo que la bañó. No estaba en río, solo en río, solo en río, solo en río. Amigo, con las cordilletas, surgando, hermosas problemas. Cuando color blanco se divisa en el horizonte misterioso. El corazón larga y infecoso por querer llegar. A gozar de todas sus texturas, la pasividad y la apertura De sus campos bellos y alante para inspirar Camino por las cordilleras, surcando hermosas cura de ellas Vamos para lograr los que divisan en el horizonte misterioso El corazón late y mi esposo, por querer llegar A gozar de todas sus texturas, la pasividad y la apertura De sus campos bellos y alante para inspirar ¡Ay sí! Arrayando la gloria, está amaneciendo Algo que a mí no ha llorado, me voy a escribir El destino verde va muy lejos, al sol de mis ángeles, mi espantáneo Para olvidarme en las circunstancias y un grano amor Los huertos de abril se está enfrentando y mis ojos son los señores Dicho Cuando siento mi corazón emocionado Yo recuerdo a mi palo blanco y a ti retorno Mi corazón retorno emocionado ¡Bravo! ¡Bravo! Camino, por las cordilleras, surta, flor, hermosas cadenas Cuando un palo blanco se divisa en el horizonte misterioso El corazón abre y me gozo por querer llegar A gozar de toda su pesebra, la facilidad que la temoran Esos campos bellos y galantes para inspirar Camino por las guerrillas, cercando y hermosas de la arena Cuando un palo blanco se divisa en el horizonte misterioso El corazón abre y me gozo por querer llegar A gozar de toda su pesebra, la facilidad que la temoran Esos campos bellos y galantes para inspirar Camino por las guerrillas, cercando y hermosas de la arena Amaneciendo, al otro amigo ha llorado, me voy decidiendo El destino me ha llevado un lecho, hacha de mis ángeles que caes Para olvidarme, así que sale, es pedirte a tu amor Cuando el sol de abril se está ocultando y mis ojos mal me enseñan a verte Yo me la quiero prometerte Que regresaré ¡Gracias! 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 En el cielo de barrios altos, vive allí en Carmen Alto. María del Monte Carmelo, María del Monte Carmelo. De la noche a la mañana, en esta tierra y el cielo. Luz en su paz, caramelo, la Virgen Carmelitana, la Virgen Carmelitana. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!